¡Aleluya! 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 En el monte carmelón, para que el fuego bajara desde el cielo. ¡Aleluya! 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 Él azoraba en el monte carmelón, para que el fuego bajara desde el cielo. Él azoraba en el monte carmelón, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto ahí se construyó. Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto ahí se construyó. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama. ¡Aleluya! 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 ¡Bendísenme ahora! ¡Aleluya! ¡Nosotres! ¡Nosotres! ¡Nosotrons! ¡Nosotrons! ¡ongo, amigo! ¡cantá�zessor! ¡Nosot Consejo! ¡Nosotres! ¡Nosotrons! ¡Nosotrons! ¡No, no, no, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!